¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Bueno, estamos en el Extra Education apoyando a McDonald's que está donando por cada hamburguesa a Egg McMuffins, que compra la gente, se está donando uno y estamos apoyando esa causa. Y el dinero ese va para un scholarship que va para niños aquí de Las Vegas. Entonces, para ti, ¿qué significa ayudar a la comunidad, a esta comunidad aquí de Las Vegas? Es lo más importante en estos momentos, especialmente como las escuelas están teniendo un poquito de problemas. Entonces, hay que apoyarlos en todo lo que se pueda y especialmente nosotros siendo de Las Vegas, tenemos que apoyarlos. ¿Y trabajando aquí aprendiste algo o has trabajado en un restaurante antes? Sabes que es mi primer trabajo que yo nunca he trabajado, pero la verdad atendiendo muy bien a la gente, muy agradecido con toda la gente que venga a donar. Y eso es lo que me enseñó, es ser agradecido por lo que tenemos y por el apoyo de la gente. ¿Y no has trabajado en esto, pero te la pasas trabajando en otras cosas, en proyectos, con tus peleas y todo eso? A ver, ¿qué viene de esa parte de tu trabajo? Así es, Miguel. Pues mi trabajo es totalmente diferente. Por eso digo, pues no, no he trabajado mucho, pero en realidad pues todo es trabajo, ¿no? Y ahorita estamos negociando una pelea para pelear en julio, si Dios quiere. Entonces pronto se va a dejar saber los detalles, pero regresamos a pelear en una televisora muy grande, lo más seguro por HBO y les agradezco todo el apoyo que me han brindado. Sí, entonces próximamente por HBO en julio, ojalá, ¿no? Así es, con el favor de Dios. Y también vamos a saber más de eso del Fox, Fox 5, con mi amigo Miguel. Entonces, no, claro que sí. Hay que estar al pendiente, sí, claro.